Mercurio, pues, te ganan en el centro del cuadrito y además te retan por el campeonato. Pues sí, sí. Se lo merece porque yo lo respeto como luchador, como el profesor que es último dragoncito. Y son los retos que yo vengo buscando. Ya van dos ocasiones en noches de campeones con Pierrot. Lo vencí, ahora voy por último dragoncito. Y qué bueno que lanzó este reto porque así aumento más yo mis defensas. En los últimos días se han calentado mucho los ánimos con la división, lo que pasó el martes, ahora también este viernes con el reto de campeonato. Parece que quiere cerrar también fuerte en general los pequeños estrellas. Queremos cerrar con broche de oro yo creo que toda la división. Lo que se venga está genial. Yo creo que todos los pequeños estrellas hemos demostrado en cada lucha la calidad, el entusiasmo que le ponemos a cada encuentro. Ahí está la gente respondiendo a las luchas de los pequeños estrellas y se merecen una lucha de apuestas. Y apuestas, sea manos a manos, jaula o lo que sea, torneos son bienvenidos. Es decir, Mercudo, que las pequeñas estrellas están puestas para probarse la Navidad. Entendemos que hay otras estrellas, hay otros torneos, pero ¿por qué no pensar que la Navidad sea de las pequeñas estrellas? Claro, claro, estamos puestos para lo que sea, para lo que venga, en el tiempo que sea. Surgieron retos el martes pasado con los compañeros, hoy Dragoncito me retó a mí. Pues bueno, yo creo que vamos a cerrar este 2023 con todos los pequeños estrellas y demostrar por qué somos de la mejor categoría. ¿Por qué no pensar que la próxima semana derrotes a último Dragoncito, retienes tu campeonato y cerrar el año con su cabellera? Estaría genial, es lo que más deseo, una cabellera, una máscara, yo creo que sería coronarme de la mejor manera para Mercurio. Entonces, pues bueno, esperemos y se dé, primero estoy enfocado en este próximo viernes, en la lucha de campeonato, así que después ya pensaré en lo demás. ¿Serviría más una defensa, más precisamente contra Último Dragoncito, sabiendo la categoría que tiene con Pequen y Estrellas? Ya fue con Pirrot, viene Dragoncito y pues por qué no, después cerrar con broche de oro también con un pequeño olímpico y derrotar a los tres pioneros, ¿no? Yo quiero consagrarme dentro de los minis, yo se los dije una vez, este año, el pasado va a ser el mío y lo estoy demostrando no con palabras, con hechos, con hechos arriba del ring. ¿Por qué? Porque me estoy preparando, me estoy preparando día con día para estar en el gusto del público. Aunque me abuché, ni me lamienten, ni hagan lo que hagan, yo como quiera sigo al pie del cañón y voy a destronar a los tres pioneros. ¿Por qué le hace falta a Mercurio? Hoy en día eres el mini que más sabor le pone, el que más calor tiene arriba del ring. La gente te sigue, te pide con el ira-ira o cualquier otro factor, ¿es esa diferencia? ¿Qué le falta a Mercurio para tu señor? Como te dije, una cabellera, torneos, máscaras, lo que se venga. Yo creo que eso, mi carrera, aumentaría más mi credibilidad, ¿sí? Como luchador de los pequeños estrellas, pero también tengo la intención de dejar mi huella aquí y, ¿por qué no? Pensar en despegar a las ligas mayores. Enfrentarse, como lo mencionas, a un pierrotito, ahora a un último dragoncito, que son referentes de la división en la historia de los más de 30 años, ¿qué tanto pesa para Mercurio enfrentarse a ellos? No, es un gran compromiso porque, pues, no son rivales novatos, ¿no? Son los primeros. Entonces, yo estoy seguro, estoy confiado y tengo mucha fe de que voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque lo he demostrado ya con pierrot, ¿sí? Dos veces, con angelito tres veces, ¿sí? Y con choquecito una vez. Así que, yo estoy confiado, sé de mi capacidad de hasta dónde puedo llegar. Son los nervios lógicos, ¿sí? Por el gran compromiso que tengo contra él, pero yo sé que voy a salir adelante. Gracias. Puro chuntarostayo, ¿eh? ¡Ya! ¡Espérense! Y como se los dije, la oportunidad se la di porque yo quiero, no porque ustedes me la pidieron, chilangos comen guajolotas.